Y ahí es en donde viene la crítica más dura, que más me ha dolido Que me han conectado con el mensaje de que el pobre es pobre porque quiere ¿Tú crees que hay una secta en lo que yo hago? No, es que no tiene nada que ver ¿Cómo le llamarías a ese grupo? ¿A cuál grupo? Yo le diría una familia ¿Qué tal chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Papersheet El máster miente sobre su regreso Y desmiente todo lo que dijeron sus haters Enviados por Diego Ruzarín Mis chavos ¿Qué tipo de persona se retira de las redes sociales un 29 de diciembre? Con un video vestido de ángel para tratar de justificar Que la razón que había sido de la Gaber fue porque era todo un personaje Y luego regresó después de un mes Con otro video producido por sus practicantes Igual vestido de blanco Pero con otro hombre alfa Para que justifique sus errores Porque sabías que si no regresabas en menos de dos meses La gente se olvidaría de ti ¡Correcto! Un llorón que piensa que un maestro no tiene nada que enseñarle A menos que genere más dinero que yo Y la razón por la cual no me apoyé nadie Era porque no veía a nadie con resultados medibles similares a los míos Y yo había sido una persona demasiado orillada a los números, a lo cuantitativo Porque en los negocios decía no puedes ser mi mentor si no has facturado más que yo Soy yo Y corríjanme si estoy mal ¿Pero qué no? Ya habíamos hablado de un chico niño déspota Que encasilla a las personas dependiendo de su nivel socioeconómico Antes Y de hecho una de mis premios es que si mis profes no son millonarios No pueden ser mi profesor Y eso es algo que me ha ayudado bastante Tenemos que censurarle la cara al emprendedor Richie Espinosa Porque si no llora Y luego quiere tumbarnos el video Mira lo que has provocado Master Muñoz Echar a perder la nueva generación de niños que crecieron sin papá Y que lo encontraron en un señor que tiene el sueño frustrado de ser presidente Impuesto por su fracasado padre Te pregunto ¿Quién tenías tú que ser para tu padre o tu madre? Para mi papá Tenía que ser presidente de la república Si tú preguntabas sexto de primaria a tercero de secundario Todos los días de mi vida dije que iba a ser presidente de la república Qué triste crecer con el falso sueño de ser el mayor estafador del país Que solo busca robar el erario público Y dejar el país más embarrado de caca Que cuando se lo prestaron ¡Oh, perdón! Ser el honorable presidente de México Un sueño totalmente sano y alcanzable Como el de Bárbara de Regil Después de que me gane un Oscar Voy a tomarme un tiempo de descanso ¿Por qué será que todos estos líderes de culto Siempre tienen un ego descontrolado que los hace creer Que son deidades que bajaron del cielo a la tierra? No me puedo imaginar El daño que le podrían hacer a la sociedad O a su propio linaje divino Al tener hijos cuando aún hay traumas que resolver Es el miedo más grande que tengo El miedo más profundo que tengo en mi vida Es que mis hijos no tengan el hambre que yo tengo No, él no tiene hambre Él está cómodo donde está Cuidado, hijos del máster Que su papá piensa que no tienen hambre Principalmente porque ellos no crecieron con las adversidades del máster En hacer videos culeros para aparentar que soy sincero No olvidemos que esta pobre criatura Creció siendo el más pobre de los ricos ¿Tú vienes ya volando? O su dinero lo hiciste tú Yo tengo, mira Yo tengo una cualidad, güey Que toda mi vida he sido el más pobre de los ricos Se imaginan tener que crecer con un papá con complejo de dipo Y que piense que es todo un duro Por haber crecido dentro del 1% Pero sin poder ir a esquiar a Bale Los niños de la calle deben de estar berreando Ante esta tragedia Pero todo sea por ese exceso de ambición Que arde dentro de la cavidad rectal del máster Y que hace que vea la vida en absolutos Que mi exceso de ambición Se convierte en una debilidad Que prefiero para mis hijos Exceso de ambición Es malo Pero aún así Lo prefiero para mis hijos Versus la otra cara de la moneda Que es no hay hambre O tienes mucha hambre O no tienes nada de hambre O quieres comer langosta Y cochar en los aires Mientras vuelas en un helicóptero privado O eres un huevón que está cómodo viajando en el metro Todas estas personas de acá no tienen dinero wey Ve lo que me está costando poder vender 20 pesos ¿Por qué crees? Porque ellos traen dinero suficiente para su vida Pero hay un mundo diferente al mundo de las empresas Acompáñenme en esta súper sana aventura para tu salud mental Para explicar por qué el máster está lleno de popo shit Como también todos los traumas de su infancia Que dieron origen a su exorbitante Narcisismo No poder aceptar tus errores Y utilizar otro coach de vida Para que le diga a todo el mundo Que siempre estuviste en lo correcto Será Lo que estaremos viendo a lo largo del video Vamos a empezar Para intentar desglosar el desmadre de vida Y basura de ser humano Que es el máster Muñoz Tendremos que regresar al origen Y no cuando fue abuchado por toda su escuela Por querer ser presidente de su secundaria No, no, no Sino justo antes Con la maestra que vio el potencial emprendedor Dentro de Carlitos Y muy probablemente lo alentó A que se subiera al techo de su escuela A que luciera sus nuevas habilidades de oratoria Y le terminaran lloviendo latas de refresco en la cara En primero de secundaria Miss Corzo Una maestra de español No sé exactamente qué fue lo que ve en mí Pero ve en mí la capacidad de ser un gran orador No era una persona extrovertida Y alguien La Miss Corzo Lo despertó Punto menos para Miss Corzo Por plantar la semilla Que terminaría germinando en el monstruo come miembros De Alejandro Fernández El máster se esmeró en su producción de 50 minutos de mentiras Que su servilleta tuvo que ver dos veces completas Para hacer este video Una en vivo Y otra para hacer el guión Sacrificando mi salud mental por ustedes, mis chavos Para que vean lo humilde que soy Tienes un problema de ego Y qué bueno que la gente te odia Porque eres una persona narcisista y egoísta No lo soy Soy una persona que cuida muchísimo sus relaciones Tú me viste ya en la reunión inclusive de amigos No hablo, respeto Soy muy humilde hacia atrás O sea Soy muy humilde Otra vez lo dijo Es la segunda vez que vemos que el máster dice que es humilde Qué mal que te autodenomines humilde Es lo más asqueroso que existe Que digas soy humilde Es lo peor que existe en el mundo Es ser humilde Y decir que eres humilde Pero el máster no lo entiende porque no es humilde Como el güey ya piensa que el poder de la palabra lo es todo Piensa que si lo dices es verdad No, el máster es un increíble pelmazo güey No olviden seguirme en Twitch Donde estaremos madreando la estabilidad emocional del Rob De lunes a jueves de 9 de la noche Hasta media noche No se lo pierdan O seguirán pensando que 100 personas van a ir a su funeral a darle un dólar a sus hijos O sea si yo mañana me muero Aymar Que ah como me han criticado con ese tema de si me funeral Todo el mundo lo sabe Mi éxito profesional es saber que el día que yo me muero Vamos a tener el funeral más grande de la historia Y te voy a decir una cosa Un millón de personas van a llevar un dólar a mis hijos Y no llegan un millón de personas como yo quería Pero vamos a pensar que lleguen 500 o 1000 Estoy seguro güey Que esas 100 o 500 o 1000 Llegan con un profundo agradecimiento a ese momento A lo mucho van a llegar dos personas a escupirte en tu tumba Por arruinarle sus vidas Llorón Muñoz Es que de veras como me han criticado por decir que voy a tener el funeral más grande de la historia Que tierno que se te olvidó mencionar que le tenían que dar un dólar a tus hijos Y lo sepultaste en agradecimiento Porque te lo deben ¿no? Por tener que contener al monstruo que llevas dentro ¿Te refieres a Kurama el zorro de las 9 colas Paper Sheet? Algo increíblemente aún más poderoso mis chavos Al máster Lo que se está viendo aquí ahora mismo Es que tú estás en la mayor parte de la conversación Defendiendo tu punto de vista Estoy sintiendo el... La defensiva Estoy sintiendo el... El... El máster Muñoz Ahora resulta que el máster es a Carlos Muñoz Lo que el Hulk es a Bruce Banner Cuidado Carlos Muñoz Por favor no te alteres No vaya a ser que quieras caciquearte a tus borregos con NFTs de changos Y se te vaya a salir el máster También mucho cuidado con el cortisol Carlangas Que cada vez te salen más canas en la barba Y ya se nos acabó el fluido de Alejandro Fernández Para taparlas Recordemos que el máster es un personaje O por lo menos eso dijo en su último video Con guión e iluminación Que le daban una hora de luz Alrededor de su estafador Cuerpo Y que no se identificaba con los mensajes Que salían de su propia boca Sé que el personaje de máster Muñoz fue disruptivo También se volvió ofensivo Frívolo y superficial No me identifico A mí se me hace que estás lleno de mierda Pa Quierete rey Así que déjame un like Si crees que el máster Muñoz Se retiró dos semanas de redes Para irse con otro coach de vida Para que le solucionara su clasismo y narcisismo En una semana Porque para que ir a terapia durante años Para intentar solucionar tu desmadre de vida Cuando un don nadie español Te lo puede solucionar en cinco sencillos pasos Y pagando diez mil pesos Claro Y déjame un dislike Si eres tío Esperen ¿Han escuchado hablar de Batman? Batman es un superhéroe Que de alguna forma elige salvar o proteger al planeta Pero hasta el propio Batman Llega un punto En el que decide dejar de ser Batman Porque comprende Que siempre ha sido víctima De algo que sucedió en su niñez Hay personas que eligen otro tipo de figuras Tú eliges la de héroe Dirán muchos que de villano también ¿Cómo lo crees? ¿El máster siendo villano en esta historia? No lo puedo creer Porque a nadie le gustaría verse como el villano Dentro de su propia historia Casualmente siempre somos los héroes Cuando en realidad somos una bolita de plastilina Toda culera y gris Entonces todo este tiempo el máster ha sido el salvador Que nadie pidió Necesitan O merecen Un héroe que se preocupa demasiado por los demás Tanto que no lo dejan volar Eso es lo que decidió Batman No puedo asumir que te puedo salvar a ti Y a ti Y a ti Y a ti Porque llega un punto En el que la mochila es tan pesada Que no me permite volar A mí Y así funcionas Hay personas que piensan que no te preocupas por los demás La experiencia que yo tengo de ti es que te preocupas en exceso Lo mismo que le ocurría a Batman No como te llames No, 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 no Punto menos para España ¿Cómo te atreves a comparar al máster Muñoz? Con papi Batman La primera vez no dije nada para no llamar la atención Pero el daño ya está hecho Tenemos que detenerlo antes de que el máster crea que es Batman Mis chavos Rápido Tenemos Hubiera llorado wey Porque esas cosas son las que me dan ganas de regresar a ser Batman wey Maldita sea Lo hemos perdido completamente El máster ahora cree que es un superhéroe Y que el mundo anti emprendedor Lo quiere apagar porque solo busca ayudar a los demás A emprender Y nosotros pensando que papi Rusarín Lo había retirado para siempre Al exponer su gigante y sensible ego En el video más popular del máster Muñoz ¿Qué remedio fue peor que la enfermedad? ¿Pero qué pasó con toda esa mochila? Llena de miserables pobretones Que solo buscan entrar al cielo del mundo del emprendimiento ¿Qué cargabas en la espalda? Carlangastangas Donde estaba en tu super saga de videos Donde vendías chicles y plumas a 20 pesos Con un consejo millonario incluido Y prometiste darle todas tus ganancias del día A un señor ciego que vive en la calle Y le acabaste regalando puro chile ¿Cómo andamos señor? ¿Cómo va la venta por acá? Ahí vamos recogiendo dinero para usted Nada más que la gente anda muy dura hoy Ahorita que acabe le voy a dar el dinero a usted Para que no se me desanime Que Dios se lo tome en cuenta Igualmente, igualmente Mira, ando vendiendo Andamos aquí con todo Hijo de tu cola madre Punto menos para el máster Muñoz ¿Cómo se atreve? No No, no No nos dejaremos caer tan fácil por un hijo de papi traumado Que no pudo llegar a ser presidente Y también porque estoy intentando cuidar mi gastritis Tengo que tratar de ser igual o más profesional Que Carlos Muñoz Al mantenerse inmóvil y frío Ante la succionada a nivel máster a Alejandro Fernández Que le estaban dando los mosquitos Por grabar su video de una hora al lado de un río Porque se vería más mamador y natural, wey Pero si no, ¿de qué otra manera convenceremos a las molleras sumidas que nos siguen? De que no somos coaches de vida Tú antes me has dicho que tú te has referido a mí como coach Pero yo nunca he utilizado esa palabra hacia mí mismo ¿Ok? Es decir, yo no me considero un coach Yo me considero una persona que ha elegido una misión en la vida Ya escucharon, comunistas Ninguno de los dos es coach Porque nunca se han autoetiquetado de esa manera Como tampoco el máster es narcisista O egoísta Porque ella dijo que no lo era Y que no se identifica Ustedes dirán, mis chavos Hagamos un recuento de todos los blowjobs que el máster hizo A lo largo del último año Querer humillar a un hater porque expuso que eres una caca de persona Hacer una canción burlándote de los empleados llamando a los minions Haciendo que uno de tus propios empleados renunciara Volver a retar a Diego Rusarín a que lea tu gargajo del libro Humillar a un mesero por nacer en una posición socioeconómica baja Y quererte limpiar las manos al decir que toda tu analidad Siempre fue un personaje Al vestirte de blanco Entre muchas otras cosas horribles Que encontrarán en la playlist oficial Del niño Sucio Muñoz Por Papersheet Link en la descripción ¿Será que todo este humo que venden Servirá para ocultar que realmente son una secta? ¿Tú crees que hay una secta en lo que yo hago? No, es que no tiene nada que ver Ya has estado dentro de la familia Mastermind Ya has visto los programas, ya has visto todo ¿Cómo le llamarías a ese grupo? ¿A cuál grupo? A Mastermind, por ejemplo Que es el grupo que está más cerca de mí, ¿no? Yo le diría una familia ¡Ay, güey! No sabía que para estar en una familia Tenías que pagar mensualmente un curso Y darle una chupadita al tío Muñoz de vez en cuando Bueno, no es tan diferente a la vida real Tan real como ser un español que vino a México Para explotar un nuevo público Y porque ya lo tacharon de estafador en su propio país Y literalmente Llegó al Master Muñoz Mientras se relajaba en la bañera Un día estaba en una bañera Dándome un bañido tranquilo De agua caliente Y estaba poniéndome un vídeo tuyo En el que decías que Si tu negocio Al cabo de dos años No había crecido O experimentado un crecimiento exponencial Algo mal estaba haciendo En ese momento Te aseguro que dije ¡F*** mí! Y me hizo un tremendo automenaje Mientras veía unos buenos consejos millonarios en la tina Nomás no vayan a pensar que es raro Que me la estaba masajeando Mientras veía al Master ¡Uuuh! ¡Perdón! Mientras aprendía a emprender En un baño de agua caliente ¿Pero qué se podía esperar del baboso? Que piensa que el coaching es un arte Para mí coaching es el arte O la habilidad O la capacidad de generar La pregunta adecuada En el momento oportuno La pregunta adecuada En el momento oportuno ¿Qué significa eso mis chavos? ¡Pensemos! ¡Correcto! ¡Nada! O sea no me considero un coach de vida Pero debo reconocer que es todo un arte Y justo este es el coach de vida Que el Master utilizó Para que dijera toda la caca Que tiene carlangas en la cabeza Pero que no se atreve a decir Desde su propia boca Porque eso no sería humilde Sabido Y para finalmente ¡Explicar! ¿Por qué el pobre es pobre? Porque quiere Y ahí es en donde viene La crítica más dura Que más me ha dolido Que me han conectado con el mensaje De que el pobre es pobre porque quiere Mensaje que jamás dije Que no resuena en mí Porque soy una persona Que ha recorrido mi país Y conozco las condiciones precarias En las que vive buena parte de México Y de Latinoamérica ¿Y si las conoces Muñoz? ¿Realmente las conoces? ¿Sabes lo que es tener que vivir Con un sueldo de 7 mil pesos al mes? ¿Y tener que alimentar tres bocas En una situación de alto peligro? ¿O solo pasaste por las colonias pinches De Monterrey Y dijiste Estos güeyes no saben Que se podrían estar moviendo En helicóptero Pero no quieren La mentalidad de la gente La gente no quiere más La gente está ahí Ya Parada en el metro Sin saber que hay helicóptero Aquí mismo arriba Hay un güey en helicóptero Viviendo una realidad muy diferente Al güey que está aquí abajo Nah El pobre no es pobre Porque quiere Sino porque no nació Con los bienes materiales Con los que creció El Master Muñoz Por lo menos los pobres Andan por la vida Queriendo chingonear A los demás Bebé Muñoz Diciendo que estás jodido Porque estás cómodo Donde estás Para luego arrepentirte Cuando el mundo Se dio cuenta De la diarrea humana Que eres Pero es que Todos los que me critican Son haters Pero ya cuando Conoces a una persona Y ves que tiene Estos pinches Modos Que son modos De una persona Sin educación Realmente O sea Ni siquiera ser agradecido Y esto te lo ganas Ojo Porque después Esta gente llega A hacer contenidos Y empieza a tratar De justificar Y ni siquiera acepta Que está recibiendo Retroalimentación negativa Porque la cagó Este güey Trae un ego Insaciable En ese sentido Al igual que Adrián Marcelo Muchos más Han tenido terribles Experiencias Con el Barbas Mequeadas Y muchos más Han perdido Su dinero Con él Cuidado con los que Nunca aceptan Culpabilidad O atribuyen Sus errores A una falta De comunicación Tontos ustedes Que no me entendieron Porque podrían Terminar en las garras De un hombre Alfa Y no olviden Seguirme en Twitch Para ver el próximo Movimiento del Master Muñoz Yo fui El cobarde Sin palabra Carlos Master Muñoz Y sé que tu vida Horizontal Está jugando En tu contra En eso Pero si de mi parte Pueden llegar esos reflectores Me quedo de lo más contento Aún no somos ¡Gracias!